hola amigos de youtube espero que todos se encuentren bien bueno aquí les tengo una nevera que estaba revisando es una mave resulta que las mave traen una tarjeta para que sepan cuál es pues el que tenga mave aquí está el contra el botón del control no a veces trae ese a veces trae esta es la de ella a veces trae esta tarjeta aquí o hay otras que trae está en la parte de atrás y acá adelante trae una pequeñita cuadrada que es la que hace de control citó con este botón bueno el problema de esta nevera es que se empaneló que vemos que se empaneló no está empanelado pero como ésta tiene esta tarjeta electrónica entonces el resto de cosas pues son análogas no es bueno ventilador a 110 voltios esta resistencia a 110 voltios está bimetálico que también es análogo pero lo maneja esa tarjeta ya para parte de abajo no tiene control de temperatura la misma tarjeta tiene un sensor de ambiente digamos no aquí si fuera si esta nevera fuera toda digital entonces acá arriba sería un sensor de descongelamiento o sea sería otro de estos con lo trico bueno depende el modelo sería otro de estos acá arriba ese sería un sensor de descongelamiento pero como aquí no se congelan los productos aquí simplemente refrigerar que se llama un sensor de de ambiente o solamente de frío pues más que todo de ambiente porque aquí pues el frío no es mucho bueno entonces lo que está haciendo es que se está empanelando entonces como verificamos que lo que está molestando en estas en esta nevera lo que vamos a hacer es vamos a probar el bimetálico si ese bimetálico está bueno entonces el problema viene de la tarjeta ya entonces queríamos aquí para estar bien seguros bien seguros que la tarjeta es la que está molestando entonces se lo llevaríamos a digamos un radio técnico o al que repara tarjetas electrónicas digamos de lavadora de nevera para que nos hiciera el favor de probar nula y poder poder ratificar de que si está mal la tarjeta de todos modos si se empanela y es porque hay un daño en sí hay un daño entiendo que no sabemos es si es la tarjeta o si es el bimetálico el que está molestando también puede ser la resistencia la que está molestando porque puede hacer todo el proceso puede hacer todo el proceso pero resulta que la resistencia no está aprendiendo entonces no está descongelando tampoco entonces lo que vamos a probar es la resistencia también pues para salir de duda pero lo primero que sí vamos a hacer es probar lo que es el bimetálico bueno vamos a sacar el bimetálico el bien un poquito enredado no viene así como podemos ver el viene así cogiendo un extremo de la resistencia listo bueno nos vamos aquí y miramos donde nos puede dar mucho más cable para poderlo cortar esto no nos pongamos a bueno esto está congeladí es que hay poca agua y la descongeladita es un poquito más demorada aquí lo que vamos a hacer es esto y lo que vamos a hacer es esto pues como nos toca es congelar igual entonces para no perder tiempo que se ve más largo el vídeo antes vamos a cortar este cable lo podemos cortar por aquí y este zapote pues lo cortamos por aquí y cuando se esconde entonces nos da más largo para que volvamos a añadir si está bueno el bimetálico como nos damos cuenta si está empanelada la nevera resulta que cuando la abrimos o decimos hay abajo no me está bajando frío tenemos que verificar que esta tapa si tiene hielo por aquí hielo o escarcha escarcha es porque está el evaporador está congelado lo que vamos a hacer es cortar este amarillo aquí para eso lo hacemos podemos claro podemos cortar este vamos a cortar el zapoteco no no hay problema y decimos no para qué cortamos el amarillo también nos toca cortarlo porque así salimos bien de duro revisamos el bimetálico bueno no lo veo soplado no lo veo quemado y listo ahora sí vamos a probarlo con la pinza listo entonces aquí tengo la pinza no para probarla entonces la tenemos en continuidad ahí ven que pita no bueno por lo que es bueno tener una pinza que pita hay otras que no solamente lectura pero si usted está fácil la pinza está en un lado y le aumenta cable entonces está siempre retirada entonces lo bueno es tener listo aquí vamos a unir lo que vamos a hacer es aplicarle gas refrigerante ya y así nos damos cuenta si pita no pita entonces como bien eso hay aplicarle debajo a veces cuando le echa demasiado entonces él no se activa en el momento y espero un momentico que que le pase demasiado demasiado frío que le ha echado espera que pase medio va descongelando y ahí donde se activa vamos a ver no puedo ver a ver no nos quiso bueno aquí igual ya casi no queda como podemos ver pues ya no quiso no quiso funcionar entonces bueno aquí bueno aquí nos toca conseguir otra pipa de gas aquí nos toca conseguir más gas porque no acabó echar otro toque ya echar otro toque que quede bien blanco para poder reiterar bien 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 listo bueno bueno amigos pues como les parece bueno esta es la tarjeta aproveche para mandarla donde se puede de un amigo que tengo que repara tarjetas de lavadora de nevera era radio técnico pero le va mejor reparando estas y pues dice que la reinicio y quedó full lo único que no tuvo que cambiar el que nada de repuestos ya no tuve cambiarle nada que la reinicio y ya quedó full eso me dijo no se de todos modos ya vimos que el bimetálico no 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 pito voy a cambiar el bimetálico nuevo ya es mejor prevenir que lamentar e instalar todo y pues ponerlo a prueba no hay de otra si vemos que vuelve a pasar lo mismo y volvemos y probamos el bimetálico está bueno entonces si ya nos toca cambiarla de todos modos pues aquí yo tenía una aquí yo tenía una ahí está le voy a cambiar nueva pero pues pero pues probémoslo para que el cliente pues no pierda la compra de al igual no bueno otra cosa que quería decir a veces puede ser el bimetálico a veces puede ser la resistencia la resistencia lo único que tenemos que hacer es ya ve que aquí salió un extremo pero aquí tiene una resistencia no pasa nada si le metemos 110 voltios si le metemos una punta aquí otra punta acá esta es fácil para quitar simplemente esta patica acá la patica acá y la sacamos ahí está entonces lo que hice yo fue probarla ya la probé no que para no ir hasta allá hasta la sala de la casa entonces yo lo único que hice es colocar un cable un cable acá y conectarlo a 110 voltios y calentó bastante no aquí tiene una resistencia esta resistencia a veces se daña si le metemos 110 voltios y vemos que sigue fría pues hay que verificar que el toma corriente si está viendo corriente ya si está bien el toma corriente verificamos que si no calienta entonces sencillo no todas traen esta resistencia simplemente cortamos pelamos cortamos aquí pelamos y unimos ya si queremos conseguir esta resistencia pues la conseguimos eh la llevamos donde venden ollas arroceras o ve donde arreparan ollas arroceras o donde hay repuestos de ollas arroceras licuadoras todo eso y llevamos para comprarla si la queremos instalar si no la queremos instalar no hay problema cortamos aquí aquí pelamos aquí pelamos acá la eliminamos unimos encintamos bien y listo queda al pelo entonces vamos a instalarla otra vez y vamos a comenzar a lo único que hay que hacer es que metemos acá ya está aquí listo ahí bajamos acá el cosito aquí también ya lo hacemos así cham 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 pa bajamos el cosito y ya queda instalado vamos a instalar acá antes de que nos olvide listo ahí eh bueno hasta ahí nos dio el cable el bimetálico bueno igual vamos a pelar vamos a pelar un pedico acá listo y el amarillo listo vamos a probar el bimetálico el nuevo no bueno bueno entonces como ya vimos que acá no sirvió este vamos a instalarle el nuevo vamos a probarlo de una vez de todos modos a veces lo nuevo también sale defectuoso aquí de todos modos esto no hay que jugar por ahí de todos modos todo este cable no lo necesitamos no acá 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 pelamos pelamos listo listo acá listo tenemos la máquina listo ahí vamos a ahí debe comenzar a pitar ¿no? nada todavía pero ya vería ¿no? vamos a probarlo vamos a probarlo por si las moscas listo listo le demolo quietico porque de tanto frío se pasa a activar entonces toca darle un poquito que medio descanse del frío y que pita debe pitar si no pita toca cambiar bueno bueno vamos a marchar otro toque tener mucho cuidado porque esto quema si no se activa con este frío mira mira me alcancé a me alcancé a quemar con ese frío bueno ahí está está pitando está bueno listo entonces ya está bueno ahora sí vamos a conectarlo a la nevera vamos a pelar aquí un poquito ay perdón un poquito listo bueno ah entonces ¿qué vamos a hacer aquí? aquí nos toca aprovechar este rosado va a un hilo del rosado para aprovechar el terminal y aprovechar que el amarillo está pegado ahí listo listo ahí y acá y acá bueno esto lo vamos a unir tin 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 nos han dejado solos en esta casa cuidando a los perros no se vuelen no se vayan para la pena ahí está ahí está el que acaba de estrellar con una pared que hago con las ñatas planas jejeje bueno amigos chan 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 listo aquí ya está ahora sí ahora sí el zapote del zapote y el amarillo del amarillo zapote zapote eso y el amarillo del amarillo ya vieron ¿no? ahí mismo bueno en realidad uno lo que hace es darles pautas para poder que porque miren que está molestando todo trato de decirles el problema que tienen como se hace no a todas se le hace lo mismo porque otras que traen timer en reemplazo de de la tarjeta ¿no? trae timer trae resistencia y trae bimetálico pero esta como tiene tarjeta no tiene timer listo entonces ahora siempre se posiciona lo quitamos de acá ahí lo abrimos siempre hay que posicionarlo donde está el capilar para que apenas comience a congelar entonces él comience de una vez a activarse con el frío listo como acá listo bueno ahí está vamos a meterlo por acá bueno voy a meterlo por acá voy a meterlo por acá listo ahí bonito listo ahí quedó empacarlo por acá para que no esté molestando del ventilador para que no esté molestando del ventilador de pronto listo ahora lo que vamos a hacer es bueno vamos a colocarlo aquí bueno aquí está por acá le debo el cosito del polo tierra acá está vamos a ponerlo por la tierra listo lo vamos a tapar acá ya está listo ya está listo ventilador conectado resistencia conectada bimetálico conectado y cerramos ahora vamos a conectar la tarjeta es lo más de sencillo la tarjeta solamente tiene una pachita con los terminales y estos terminales van lo que pasa es que hay muchos que el que no sabe se confunde y comienza a arrancar este pero no no es necesario bueno no es necesario porque cayó salido bueno igual dejemoslo ahorita a ver vamos a ver tiene si usted tiene un cuadrante ahí vamos a a ver si no es necesario porque ya tienen un seguro y lo arrancamos este salió más fácil lo que vamos a hacer es instalarla simplemente mire mete unas patitas ahí se mete ahí unas patitas mete acá pa ahí y se baja listo ahí acá listo ahí ahora están las pestañitas listo la perilla como hay media luna entonces hay que mirar para donde va esa para acá aquí la media luna acá la media luna ay dios bueno vamos a mirarle esa es la media luna para arriba para arriba para arriba voy a probarla ya listo vamos a la vamos a la 4 bueno listo ahora ahora este sensor va metido por este huequito ya ya lo metió por este huequito y después volteamos lo metemos acá listo ahí es donde va el foo vamos a sensor ahí es eso ahí es listo sensor el cablecito lo comemos por acá ahí viene por acá enredadita ta 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 bueno ahí toca agarrar con esta cinta que no tiene esta vela aquí por acá y aquí listo listo el pollo lo único que hacemos ya es en gran par pero yo por pereza no le quite la tapa vamos a ver si puedo voy a instalarlo así solo por pereza solo por pereza lo más correcto es sacar todo e instalarlo pero como ustedes van a ser menos perezosos que ya entonces quitan todo bueno ahí ya están faltan los los tornillos y la entramos para ponerla a funcionar un tornillo listo 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 ya está y ya está aquí tenemos este mogoso bueno este mogoso listo listo lo apretamos esta es la tapita aquí está este es el de acá esta no tiene ciencia solamente poner mucho cuidado ve los videos listo ya quedo ahorita le está agua bueno yo tope pero ahorita la estapa para que veamos que comienza despegarse a no hay que despegarse nada no hay que despegarse vamos a hacer nada vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá listo 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 ya quedo bueno bueno amigos pues ya la tenemos aquí ahora la tenemos conectarla y mirar que comienza a enfriar el evaforador listo amigos entonces como podemos ver ya está funcionando la nevera aquí ya tiene el hielito ya como podemos ver aquí hay hielo el hito y el hito hasta el hielito me pega el dedito esto ya está con el hielito ya viene por acá arriba también están el sarpentín las cositas de hielo listo amigos pues no siendo más me despido de ustedes con mucho cariño y espero que sigan dándole like a esos vídeos ojalá les siga sirviendo los vídeos los subo con mucho mucho cariño para todos ustedes bueno y estaremos subiendo muchos más vídeos para que sigan dándoles me gusta bueno bueno chao chao y para la próxima y